A menudo nosotros observamos los aspectos de nuestras S fecales y si tú eres una de esas personas que no observan sus S fecales, te invito a que lo hagan porque las S fecales, es decir, las evacuaciones, hablan por sí mismas y te ayudan a descubrir si tu sistema gastrointestinal está padeciendo de alguna enfermedad. En ese videotutorial te voy a hablar de dos colores peligrosos. Primero, el color verde y segundo, el color rojo intenso, rojo vivo en tu S fecales, los cuales te van a ayudar a descubrir cuál es el padecimiento en tu sistema gastrointestinal. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos y enseguida te voy a mostrar las causas. Si las S fecales son de color rojo vivo, un rojo intenso, eso hace alusión de que hay presencia de sangre de hemoglobina en tu S fecales. Lo cual puede ser un indicativo de que tienes problemas en el sistema gastrointestinal bajo causado por hemorroides o causado por un simple desgarro en los tejidos que cubren tu reto. ¿Lo comprendes? Pero si el problema es un rojo, pero negro o oscuro, es un indicativo de que el problema está en la parte alta de tu sistema gastrointestinal. A menudo, muchísimas veces nosotros tendemos a confundirnos o a confundir a nuestro paciente, porque nuestro paciente nos dice que hace mucho que no va al baño, hace varios días, varias semanas, y con eso nosotros concluimos de que está sufriendo de estreñimiento y que ese color, esa tonalidad, es porque las evacuaciones han sido almacenadas por varios días, varias semanas. Pasando al punto número dos, donde encontramos que el color que vemos en nuestras evacuaciones es un color verde, eso puede producirlo la dieta rica en vegetales, hojas, espinacas, y hasta en algunos casos, suplemento de hierro puede darle una tonalidad verde. Pero si es caso contrario, entonces hay dos puntos que debes de prestar atención. El primero de ellos es que debes de visualizar si tú estás padeciendo de estrés en tu ambiente laboral, y si tienes, por ejemplo, lo que es el colon y gritado. Si estos son tus dos casos, eso va a producir un exceso de sales biliares, lo cual se va a mezclar con tus heces fecales, y le va a dar una tonalidad verde. ¿Lo entiende? Si te ha gustado este video, hámelo saber dejándome un hola en la zona de los comentarios.